Hola que tal, como les va? Acabamos de ver la adaptación al anime de Tate no Yushua no, Nariagari y siempre que un anime termina nos deja con muchas preguntas y en este video trataré de responder algunas de ellas, pero antes de continuar les aviso que todo el video tendrá spoilers una vez avisados, comencemos de una vez ¿Habrá segunda temporada? Siento decirlo, pero lo veo difícil La adquisición de las tierras en donde vivía Raptalia, así sucede pero lo vemos más adelante como recompensa por haber derrotado a la Tortuga Gigante, o llamada Espíritu Tortuga Aquí parece que lo adelantaron para tener un final feliz Lo mismo va con esto No es que Naufumi y Raptalia no terminen juntos de hecho estarán eternamente juntos pero Naufumi no la acepta tan rápido Eso pasa casi hasta el final de la historia La única posibilidad que veo para que continúen es que nos muestran que Rishia es despedida por Itsuki y recogida por Naufumi Eso en el anime se vio muy rápido pero para la continuación de la historia tiene su importancia que les adelanto Rishia o Lysia como la pusieron en el anime eleva tanto su poder que derrota a Itsuki así que concluiré que optaron por un final que funciona como cierre pero que en caso de éxito comercial puedan continuar adaptando las novelas ¿Naufumi del anime es igual al de la novela? Más o menos En la animación pareciera que la ira no lo cambia tanto o por lo menos no nos presentan todo lo que piensa y dice a causa de su enfado con esta diosa que para empezar en la web novel lo deja en calzones y en el anime en pijama lo que a nosotros al saber que anduvo así por una semana no resultaría más impactante es decir la caminata de Cersei hubiera impactado tanto si hubiera estado en pijama la furia contamina tanto su corazón que cuando va con el esclavista a diferencia del anime que parece que eligió a Raptalia por una especie de compasión o algo así pero en realidad mis ojos se encontraron con los de ella entonces me di cuenta de que mis emociones repentinamente se hicieron grandes dentro si, es una chica del mismo sexo que esa perra mirando sus ojos asustados puedo sentir el intenso deseo de dominarla es bueno imaginar esclavizando a esa mujer entonces voy a comprar ese esclavo también más adelante en el segundo castigo de la diosa si, ella no aprendió la lección y es que es imposible ya les diré por qué bueno en esta ocasión la diosa no solo quiso matar a Melty sino que a toda la familia real por lo que obtuvo un castigo bastante desagradable este consiste en ser comprometida con un rey con cabeza de cerdo a quien sus esposas solo le duran unas semanas ya que bueno digamos que ese rey tiene las aficiones de 50 hombres de Grey pero la personalidad de Ramsey y Bolton de Juego de Tronos a Naofumi si le sales de decir que la graben y le manden el video eso fue muy desagradable para mí al leerlo pero si siguen leyendo sabrán que cuando efectivamente le mandaron los videos él no quiso verlos y es que como mencionaba la ira ha modificado su comportamiento y las cosas que dice pero bueno sinceramente dudo que adapten este castigo o por lo menos lo cambiarán pero se los comparto porque fue un momento impactante para mí aunque claro una cosa es lo que dice a causa de su odio y otra que él en verdad sea malo que es algo que el autor podría querer decirnos con la aventura que veremos más adelante en este enfrentan a un dragón que le absorbe su furia resultando en un cambio de comportamiento importante en donde él se comportaba completamente tímido ante las chicas ya que las encontraba sumamente hermosas lamentablemente ellas se asustaron y lo arrojaron a lo que daba del dragón en un intento de que regresara a la normalidad la conclusión es que en el anime buscaron hacer a un aufumi contaminado por la ira pero apto para todo público ¿habrá más héroes con armas legendarias? sí demasiados diría yo llegué a pensar que habría uno de palillos de dientes vimos que hay héroes de otros mundos pero hay otros héroes subordinados por decirlo de algún modo llamados héroes de las siete estrellas que al final fueron más de siete diré los que recuerdo Melty se convierte en heroína del instrumento su padre en héroe del bastón bueno él ya era el héroe del bastón desde antes que llegaran los héroes pero bueno Raptalia heroína del martillo algo así como Thor Firo heroína de la garra Policia heroína del proyectil es decir toda arma que se diseña para lanzarse como el Chakram hay más pero como los personajes aún no se han adaptado solo diré el arma o el objeto heroico guanteletes arbol guadaña látigo hacha espejo libro katana etcétera en el anime vemos un poco de chipeo con Melty nofumi tendrá algo con ella si él también tendrá algo con Melty además de con Raptalia de hecho su harem se compone de cuatro chicas Raptalia Melty y otras dos que aún no vemos Sadina y Adgras Sadina ella es de la misma aldea que Raptalia es bastante poderosa sobre todo en el mar y una buena bebedora ella será la heroína del arpón y Adgras que también la pueden encontrar como Adgras pero en donde yo la leí la conocí como Adgras así que por eso la digo así ella es ciega y tenía una grave enfermedad pero fue curada con la medicina especial de Naufumi Iktrasil ella es la que busca más el efecto de Naufumi de las cuatro y si bien pasa por una tragedia al final junto con Raptalia se queda con el héroe del escudo para siempre ¿Qué son las oleadas? para explicar qué son las oleadas por lo menos según en la web novel creo que la mejor manera es la siguiente como bien sabrán las personas crecemos alimentándonos de plantas y animales por su parte las armas legendarias se desarrollan y evolucionan alimentándose de las partes de los monstruos así como de las emociones del usuario de ahí viene el escudo de la ira lo que seguirá en historia después del anime sería una tortuga gigante esa tortuga se alimenta y aumenta su poder consumiendo almas Pluck que se la pasa destruyendo y matando todo a su paso el poder que obtiene lo usa para retrasar las oleadas así es esa tortuga y los fénix que más adelante aparecen están en contra de las oleadas entonces se preguntarán ¿y a qué sirve que retrasen las oleadas si están matando y devorando las almas de la gente? pues bien antes de explicarlo les pregunto lo siguiente ¿cómo piensan que se hacen más fuertes los dioses? pues para eso son las oleadas la forma en que se fortalecen los dioses en esta historia no es solo consumiendo las almas de las personas y monstruos sino el mundo entero seguramente notaron que cuando hablo de Maine debes de llamarla por su nombre le digo diosa eso es porque eso es ella bueno más precisamente es un fragmento de una diosa creado para fastidiar a los héroes lo curioso es que ella no parece estar consciente de ello bueno esa es la razón por la que ella nunca se hará buena ya que es una parte de una diosa que se alimenta de las oleadas en lo que piensan si en realidad somos alimento de dioses o se lamentan porque Maine nunca se hará buena denle like y suscríbanse eso es todo por este video con gusto hablar con ustedes nos vemos pronto en el próximo video Gracias.